¡Lito! ¡Vaya, vaya! ¡Este es el asomalcalo! Buenas noches damas y caballeros Hace mucho tiempo que no tenía oportunidad de compartir con la claque de mi clase graduanda de la escuela de salsa de Bobby Valentín y me puedo percatar que a Bobby se le cayó el pelo Ah, no, es que mi antiguo jefe también Edwin Molense Gracias a ustedes por asistir a todos estos maravillosos músicos que nos acompañan y a todos los fabulosos cantantes que han estado aquí compartiendo con nosotros somos su herencia, su herencia salsera y esperamos que de una manera u otra la puedan rescatar ¿Ok? ¿Ready, señores? Son caprichos de la suerte Son trampas de la pasión Contratiempos de destino Son cuestiones de opinión Y a la que viva conmigo Encuenten cosas de amor Lo primero que le pido Es tenerlo en corazón Por eso cuando la veo Burlándose frente a frente Aunque la llave el deseo Aunque la llave el deseo Ay, no me olvide de repente Y siento como sincona Dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdón Y el corazón que la mate Mejor la dejo que siga No vaya a ser que fracase Ya volvamos sus mentiras No la dejo que pase Hasta que de mi alma se borde La impresión que me dejaste Con este amor que sembraste Son caprichos de la suerte Son trampas de la pasión Contratiempos de destino Y son cuestiones de opinión Y a la que viva conmigo Encuenten cosas de amor Lo único que le pido Es que tenga Buen corazón Y que me lleve a fuego Tiene que Buen corazón tener Yo estoy buscando Alguien que me viva Que me amora Que me entienda Me completa Que me sienta Así que tiene que Tiene que Buen corazón tener Y que me quiera Con un amor que es verdadero Que olvidemos el ayer Tiene que Buen corazón tener Tiene que Menaza tiene que Tiene que Buen corazón tener De la manera 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 Que tú quieras Y que te quieras Yo no te puedo entender Tiene que Buen corazón tener Tantas cositas bonitas Que para ti no entender Todos, todos, todos De la manera Y que te Si no quieres que te quiera y aquí está cada extremera Se lo digo a cualquiera que el dueño del soleo es ¡Gracias! 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 啊rr Esa manera de querer sabrosa que tú tienes Oye me cosita buena En el futuro me la gozaré ¿Quieres? Un buen corazón Dicen, 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 dicen Y dicen, dicen Que dicen, que dicen Y vuelven, y dicen Que ella tiene su hache ¡Gracias! Dicen, 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 dicen basta, dicen . . . Un buen corazón Tú te vas de mi lado Y ese es el a ti, te juro, mulala Que yo la haré Un buen corazón Un buen corazón Un buen corazón Un brujito Te lo di Y un pinta y todo te salió al revés Digo, melaza, melaza ¿Dónde te pasa? Digo, ayú, ayú Ajá Digo, melaza, lleno Sin ningún dolor Som deгу, leno Som deju, leno En ruido Digo, melaza... York, y no Un buen corazón Mandar, barren, barren Namá, barren, barren bl等等 Sin miedo, sin miedo te llamaré y 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 se están tirando, y todo el mundo lo sabe, de los soneros te digo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el Igor González, ahora me toca a mi cantar, ahora me toca a mi cantar, sonera, 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 sonero con sabor a Coca-Cola, y también con sabor a Coca-Cola, y aquí junto con los soneros, cantamos en Puerto Rico. Ahora me toca a mi cantar, ahora me toca a mi cantar, Y yo le pido a esa gente Que espero que me hagan caso A todos estos muchachos, a todos estos bandidos, mi pana Vamos a darte un aplauso Ahora me gusta mi canto Ahora me gusta mi canto Yo vengo representando a los subacareños Los que traen poco, un aplauso para los soneros Ahora me gusta mi canto Un aplauso para ellos, oye Ahora me gusta mi canto ¡Eso! Ven para el premio, oigo a escandal Y me pido hoy en canario, mandaron a Tony Vega Y la pena que te di, tu mañana se da cuenta Y ya veremos qué se encuentra Pero no me mando, no me mando, mira el canario, tampoco mira Santa Rosa, si tú tienes, cría a mi hermano, ven con Tony, venga pa' que sepa cómo se hace las cosas. ¿Cómo la pelea? Yo no me voy a meter, vine a cantar viento y ustedes me pueden ver, soy franquista, venga pa' que se hace las cosas. ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Te digo que eso es así! ¡Con la lluvia verde de Perón! ¡Ya yo caballero me doy un guía en vida! ¡Mira qué linda te referí! ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Cuando se trata de soñar! ¡A mí me encanta competir! ¡Echa en mano caballero a ver! ¡¿Quién me puede seguir? ¡¿Quién me puede seguir?! ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Ven para que me oigas cantar! ¡Yo me siento bien contento! ¡Hoy me siento bien feliz! ¡Pero primero pido una plaza a los ganadores! ¡Y al maestro! ¡Ven para que me oigas cantar! 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 Hoy la noche está bonita, hoy la noche está perfecta, qué linda Y es por eso que yo cantaré con esta orquesta, ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar, yo te digo mamacita para cantar aquí Tienes que tener la llave para cantar yo te digo con los sonidos con clave Ven para que me oigas cantar, ven para que me oigas cantar Y aquí queda comprobado, que el que sabe siempre sabe Yo le pago a un caballero y la madre que me pare Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Me oigo en el corazón, por eso le pego del alma, yo vengo Y mira, vengo de vacilador Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Pero que ahora que la rumba es tan sabrosa Que la salsa que se ha vuelto brava, que la persona que ha visto Que está pidiendo la bomba y quiere que le tire las dos ayer Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde ¿Qué pasó bien? Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Tengo un sonero como el dueño, en la vida, va en quincuno Juntense en todos los soneros para ver si sale uno Y de dos vamos bien duro Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Soy el dueño del chameo, pero me gusta cantar Y cada vez que yo canto, pongo a la gente a gozar Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Canta mi cantito, ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Hoy es de la nueva juventud, hoy traigo mi melodía Yo me llamo vizquierdiano, si la gente no lo sabía Yo rego la salsa y al tía Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Ven para que me oigas cantar, yo sigo siempre humilde Hoy es de la nueva juventud, hoy traigo mi melodía No sé siempre humilde, yo sigo siempre humilde No sé si cabía la música humilde, voy a la gente a gozar Pero para cantar, mira la salsa malva, hay que tener clave, hay que tener estilo Si me quedo sin garganta, los uneo, en una libreta te lo escribo Ven para que no, no se quiera, ven para que no, no se quiera Tanto grito a mi latina, tanto mirada a la jana, caballero yo te digo Que a mi nadie me echaba, me echaba Ven para que me oigan cantar, ven para que me oigan cantar Pues esta noche ha sido larga, y con nosotros si no me sientes Pero esta noche estaba allá con los soneros con un lente, al dicho presente y te digo Ven para que me oigan cantar, y te sigo mi cantando Ven para que me oigan cantar No quiero guerra, vino la paz, y un abrazo para que se vengan a los papeles Que hay un desplante, vamos a resolverlo ¡Aplausos! 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 ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Carlos Santiago Productions ¡Aplausos! 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 Esta tarde y esta noche llega a ustedes gracias al auspicio de Pepe!